Soy Carlos Hernán Caicedo, profesor asociado a la Facultad de Ingeniería, profesor adscrito al Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura y director del IECO. Quisiera compartir con ustedes un libro que usamos en el curso de pensamiento sistémico. El libro se llama Irving and Be, Ciudad Mercancía, Historias de Resistencia a la Gantrificación Digital, de la autora Sarah Gain Ford, publicado por Mármol Izquierdo Editores. A título de contexto muy breve, la generación de Internet se inició en la segunda mitad del siglo XX, cuando se empezaron a comunicar y a intercambiarse archivos entre los grupos de investigación de las principales universidades de Estados Unidos en proyectos financiados por el sistema de defensa de ese país, que después derivaron en lo que se conoció como DARPANET y que finalmente, gracias a los sistemas de protocolos y de indexación que ocurrieron en el CER, en el Instituto de Investigación de Física en Suiza, el Instituto Internacional, generaron la triple W. Hoy, pues, los analistas que han visto cómo se han elegido las plataformas digitales, Amazon, Facebook, Google y otras, hablan de un cierto teunofeudalismo que establece que existen unos señores feudales y que la mayoría de personas son siervos de greba en esos nuevos espacios corporativos digitales que no son públicos, que no son privados y donde se nos invita a hacer la mayoría de cosas. Entonces, con esas posibilidades que dan ese método a eso, o ese ciberespacio, se han creado unas nuevas plataformas que no solamente nos permiten generar una nueva sociabilidad, que es más socialidad, que es más conectividad, que construcción de tejido social, y aquí se busca poder ofrecer a terceros esos grupos estratificados de posibles consumidores, y por eso se habla de una economía de alcance. Y también es esa economía de acción donde ya no solamente se puede hacer predictibilidad de decisión, sino que se puede manipular eso. Y hay autores que hablan de que se arrea la gente, se empuja, se manipula en esas cápsulas de resonancia que son esos grupos establecidos por estas grandes plataformas. Este libro que les recomiendo se ocupa de los efectos que Erwin Ambin, una plataforma austera que fue diseñada por tres diseñadores industriales que vieron cómo en uno de sus congresos internacionales no había espacios y decidieron ofrecer tres cosas. Un colchón inflable, un desayuno y un pequeño espacio para que las personas que iban de viaje corto pudieran acceder a estar muy cerca de los sitios donde iban a hacerse esos encuentros. Hoy dice nuestra autora que un fenómeno que había empezado en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, que era la gentrificación o la expulsión de los tradicionales habitantes de los centros urbanos a zonas periféricas, hoy lo que hace es que se produce espacio urbano, vía digital para usuarios progresivamente más ricos y que esto está afectando no solamente los patrones de uso de suelo, sino el tipo de visitantes, de turistas que van a las principales ciudades del mundo. Ella nos habla de Nueva York, nos habla de Barcelona y nos habla de lo que está pasando en Lisboa, donde no solamente van otros turistas, no solamente los dueños de esos inmuebles son otros, sino que se generan unas rentas muy grandes que además, como se dan al margen de la normatividad y de la manera como se hacía el turismo, están por fuera de los seguros, de las restricciones y de los pagos de impuestos, pero también cambian esas tradicionales zonas antiguas, de los cascos urbanos, y también cambian esos otros ocupantes de esas zonas que ya no son las tiendas de barrio, que ya no son los mercados tradicionales, sino que son cadenas internacionales que cumplen el rol de cargar la nevera y de ayudar a hacer los sándwiches de esos visitantes que realmente poco se insertan a esas comunidades y que ya no pasa como pasaba antes, que ayudan a conservar esas zonas, sino que muchas veces son bastante depredadores.